Este espejo me entiende Voy a llegar de noche Después que hayan corrido los cerrojos Después de las tertulias y los rezos Conozco bien las calles, la recuerdo Con su olor a verano y mansedumbre No he podido cumplir mi cita con la ceiba Y a esta soledad me llega a las rodillas y las doblo Desde mi puerta veo procesiones de sombras Y las voces son ecos Y el viento se perfila obtuso en las esquinas Volveré a mi ciudad Donde los rostros simples de las casas Nos invitan a entrar Este espejo me entiende Voy a buscar mi imagen En las cosas de allá Benvinguts i benvingudes a Casa Amèrica Catalunya Quina millor manera que començar aquest homenatge Que amb la pròpia veu de la poeta Caribel Caribel Alegria Celebrem el seu naixement Va néixer un 12 de maig de 1924 Va néixer a Nicaragua Tot i que molt ràpidament va créixer al Salvador Avui ens convoca a celebrar aquest naixement D'una poeta que també va ser traductora i també va ser assagista Tot i que ella reivindicava el seu paper com a poeta Amiga d'escriptors, de molts escriptors Alguns tan reconeguts i importants En destacaré només uns quants Com Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Benedetti, Eduardo Galeano O Cristina Pérez Rossi Claribel Alegria va ser també una viatgera incansable Va ser una poeta d'una gran vocació I també una poeta compromesa Compromesa amb el seu moment històric i polític Que li va tocar de viure I compromesa amb els drets de les dones I el paper actiu i just Que elles havien de jugar a la societat del seu temps Compromesa també amb els drets humans Va ser la primera poeta centroamericana En rebre el reina Sofia De poesia El va rebre el 2017 Tot just un any abans Que ella marxés per sempre I ens deixés només O molt ben acompanyats Però només de la seva poesia Aquest homenatge Que ara tot just començarem Ha rebut el suport de la Diputació I l'hem pensat i organitzat en dues parts Que voy a passar a contaros un poco Para que veamos cómo va a funcionar la tarde En la primera parte tendremos el gusto y el honor De poder compartir conversación Aunque nosotros desde el auditorio no vamos a conversar Pero vamos a compartir la conversación Que van a tener Jocón Dabelli A quien agradecemos mucho que haya venido desde Madrid Para acompañarnos en este homenaje Y a quien le agradecemos mucho que sea amiga de la casa Y que siempre que queremos contar con ella nos diga sí Joconda va a conversar con Nicola Montville A quien le agradecemos mucho que haya venido de Mallorca Para estar aquí con nosotros esta tarde Sabemos que un viaje de media hora se le ha convertido en un viaje de seis horas Pero así son las temperaturas y los tiempos de lluvia en Cataluña últimamente Jocón Dabelli creo que no necesita mucha presentación Es escritora, es poeta Y Nicole también es poeta También es editora, es traductora del inglés Traductora del inglés de poesía Y además tiene una ligazón, una alianza Una aliezón familiar con Clariver Alegría A quien hoy homenajeamos porque ella es su sobrina En formato virtual desde Londres También participará en esta conversación Eric Flacco Que es el hijo de Clariver Alegría A quien le queremos agradecer también mucho Que nos haya apoyado y ayudado con fondo familiar Que también compartirá con todos nosotros y nosotras esta tarde Y para que esta conversación tenga un ritmo Y pueda abarcar todas las temáticas Que las tres personas convocadas saben de Clariver Alegría Estará Miriam Soteras, poeta Que llevará la conversación Eso será la primera parte Como nos quedaremos con mucha hambre de poesía Después de escuchar todo lo que nos tienen que contar Tanto Yoconda como Nicole Como Eric sobre Clariver Alegría Tendremos a poetas leyendo la poesía De Clariver Alegría Tendremos a la propia Miriam Soteras A Miriam Reyes Y Ale Oseguera A quien les acompañará la música De Marina Tomás Amando Bueno, como veis Tenemos una tarde llena de poesía A resguardo de la lluvia Que igual está ya en la CAE Acaeciendo Y esperemos que entre las muchas voces Que hoy participan aquí Que nos traen la poesía de Clariver Podamos escuchar entre esas palabras También esa risa que ella tenía Y que tan, 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 tan Protagónica era De quien era también Clariver Alegría Así que sin mucho más que añadir Podéis subir Las convocadas A la primera parte De este homenaje Yoconda Belli Nicola Monville Y Miriam Soteras Por las que pido Por favor Un fuerte aplauso Hola, buena tarde Buenas tardes Ahora sí Se nos oye Muchísimas gracias A Marta A Casa América Por acoger el homenaje A vosotras Y a vosotros Parvaní Y sobre todo Un placer Y un privilegio Poder hablar Con Con Nicol Y con Yoconda Hoy La verdad es que Que es Eso Un privilegio Y además Poder hablar De esta gran poeta Que La verdad es que Sorprendentemente Yo creo que no se conoce Lo suficiente Por estas tierras Pero que hoy vamos a intentar Que se conozca Y se disfrute Todo lo posible Las ha presentado Marta No me voy a extender Vamos a ir directas Al grano Si os parece Hablábamos hace un momento En la sala Donde preparábamos esto Si era necesario Contar un poco La biografía De Clarivera Alegría Porque la conocemos Poquito Y la biografía De Clarivera Alegría Se encuentra En muchos sitios Esperamos que Cada vez en más Y sea muy accesible Pero De alguna manera Para empezar a hablar De ella ¿Qué podemos decir? Pues que precisamente Este año Se cumplen Cien De su nacimiento En Nicaragua Que de muy jovencita Con nueve meses Ya supo Lo que era El exilio Se tuvo que trasladar Con su familia Al Salvador Por motivos De persecución Política Y que Una vez instalada En El Salvador Bueno Su pasión Por la poesía Por la literatura Y por el arte Le llegó desde siempre Desde muy pequeñita Y en la sociedad En la que creció En Santa Ana En El Salvador Sí que todavía Estábamos en un momento Y digo todavía Un poco entre comillas En el que el papel De la mujer Estaba ciertamente Confinado Al de esposa Madre O Monja Habían esas Como dos Alternativas Claramente Claribel Se quería dedicar A descubrir el mundo A través de la literatura Del arte Encontró la manera Y pudo viajar A los Estados Unidos Para poder estudiar Y para poder dedicarse A la literatura Pero antes de marcharse A Estados Unidos Pasaron muchas cosas En esa primera infancia Suya En esa primera juventud Me gustaría que Nicole Nos contara un poco Muchas cosas Que sé que nos quiere contar Sobre cómo funcionaba Aquella casa Y sobre quién la visitaba Y sobre las maravillas Que se hacían allí Hola Buenas tardes A todo el mundo No solo decir que Bueno Es sabido que Claribel Claribel ha contado En varias ocasiones Que empezó a escribir poesía A los seis años Que le dictaba A su madre Los poemas Y que su madre Los escribía Porque ella no sabía Todavía escribir Lo que quería contar Es que No nació de la nada Claribel O sea Ella nació En una familia Muy especial Muy culta Su padre Era un doctor Muy reconocido En El Salvador Y en Santana Pero en todo El Salvador Nicaragüense De origen Pero que Se fueron O sea Como todo el mundo sabe Creo Claribel Nació en Nicaragua Y se mudó a El Salvador Cuando era muy pequeña Y el resto de sus hermanos Y hermanas Nacieron ya en El Salvador Y Claribel siempre decía Que su patria Era Nicaragua Y su matria El Salvador Pues Como digo Tanto su padre Como su madre Es decir Mis abuelos Eran gente muy culta Y La casa de Santana Que le llamaban La casona Una casa grande Era un centro De peregrinación De pintores Y escritores Entonces siempre había ahí Un hervidero cultural Del que Claribel bebió Desde muy joven Ella contaba Que por ejemplo Su padre Le recitaba poemas Y le recitó uno Un día De Araujo Y que entonces Bueno Que ella Como que ya Sentía que quería ser poeta Pero fue a los diez años Dice ella Cuando leyó Las cartas De Rilke Las cartas A un joven poeta Donde realmente Se decidió Y tomó la decisión Consciente De ser poeta Luego ya Claro Se mudó a Estados Unidos A estudiar Que esto era muy frecuente Para las familias Pudientes Digamos Del Salvador Todos sus hermanos Y hermanas Estudiaron en El Salvador Perdón En Estados Unidos Y allí Ella se enteró De que Juan Ramón Jiménez Estaba allí Lo conoció Le escribió una carta Y tuvo la inmensa suerte De tener a Juan Ramón Jiménez De mentor Durante tres años Ella iba dos veces por semana A verle Le enseñaba sus poemas Según su propio testimonio Juan Ramón era muy crítico Muy duro Muy severo Le decía Que todo lo que escribiera Malo Y le enseñó Sobre todo Porque ella Ella quería escribir Verso libre Entre comillas Porque ya sabemos Que el verso libre No es tan libre Pero Juan Ramón le dijo Ni hablar Ni hablar Hasta que no sepas Lo que es la métrica Y la rima No puedes escribir Verso libre Yo creo que eso fue Una bendición Para cualquier poeta Y para Claribel Desde luego También solo quería decir Que entre los que visitaban La casa paterna La casona Había dos personas especiales De las que yo he oído hablar Toda mi vida Uno de ellos era Salarrué Que escribió Los cuentos de Barro Y los cuentos de Zipotes Que era un teósofo Y un impulsor De la literatura centroamericana Sin duda A mí no me recuerda Pero tiene algo De Cabrera Infante En el sentido De que usa Coloquialismos Salvadoreñismos Si se pueden llamar así Como Cabrera usaba Los cubanismos Son libros llenos De palabras Típicas del Salvador Y además escritas Fonéticamente Y el otro Era el Padre Ángel Padre Ángel Que la otra hermana De Claribel No mi madre Sino la otra hermana Rosa María Posque Que vivía en Noruega Ella escribió un libro Muy bonito Que se llama Pues el Padre Ángel Tenía un nombre Se llamaba Ángel Martínez Baigorri Y el subtítulo Es un místico conceptista La madre de Claribel Mi abuela También era una ávida Lectora de los poetas Del siglo de oro Y de los místicos San Juan de la Cruz Santa Teresa de Ávila En fin O sea que Solo quería decir Que ella ya Tenía todo ese bagaje Antes de Decidirse el poeta Que nada es por casualidad Que de alguna manera Hay gente que tiene El talento La capacidad Y también la oportunidad Yo quería añadir Un detalle Porque Salarrué Creo que fue el que le dijo Ella se llamaba Clara Isabel Le dice Vasconcelos Vasconcelos Ah bueno Con tal cuento Bueno no Ella se llamaba Clara Isabel Y Vasconcelos Que también visitaba la casa Le dijo Bueno Clara Isabel Está muy bien Pero es un nombre de monja Le dijo Ponte Claribel Y ahí O sea que fue Vasconcelos Claribel Claro El nombre más bello Que puede haber Para un puesto Claribel Alegría Y además Así era ella Pues ya que tienes La palabra Yoconda Esta biografía Esta oportunidad Y el talento Para aprovecharla La encontramos En cada uno De los poemas De los muchísimos Poemas Que nos ha dejado Escritos afortunadamente Claribel Es una obra extensísima La de Claribel Alegría Más de 20 libros De poemas Además de Ensayos Traducciones Narrativa Gigantesca Esta obra Y sí que me gustaría Yoconda Si quieres Repasarnos un poco Toda esta obra A través de también Cómo se van vinculando Vida y literatura En el caso de Claribel También es uno de esos casos En los que vida y literatura Son inseparables Bueno En primer lugar Gracias por hacer Este homenaje En la Casa de América Cataluña Porque Se lo merece Claribel Fue una enorme poeta Y no solo Tengo un escrito Que dice que el mejor Poema de Claribel Es ella misma Porque ella era Una persona poética Como se reía El nombre que tenía La belleza de su trato La alegría que tenía Vamos a hablar de eso después Pero en cuanto a su poesía Voy a leer alguna cosita Que escribí Porque la vida Que ella cuenta En su poesía Es una vida plena Donde no ha faltado No faltó el amor Ni la atención Ni las dudas Ni el dolor ajeno La maternidad Los cementerios O las trampas insidiosas De la cotidianidad Y sus comodidades Claribel explora Con su palabra Todos los aspectos De la vida Lo cotidiano El dolor Sobre todo Cuando se muere Su esposo Ella tuvo una relación De amor profundo Con Bob Flaykel Que fue su esposo Y el único que tuvo Y esa relación Cuando se rompe Cuando él se muere En 95 Ella queda destruida Ella decía Que ella no iba A seguir viviendo Que se quería morir Se fue En un viaje En el Oriental Express Ese tren Con la idea De que tal vez Se suicidaba Ella insinuaba Cosas así Pero claro Por supuesto Ella tenía un amor A la vida Que era más fuerte Que ella misma Y realmente El tiempo Que pasó después De la muerte De Bob Ella escribió Unos libros Extraordinarios Donde habla De ese dolor Y a ella Le gustaba Que no se pensara De ella Nada más Como una poeta Tenía miedo Que dijeran Que era una poeta Menor Porque su poesía Era delicada Y entonces No era una poeta Menor Absolutamente Pero las mujeres Muchos sufrimos De eso Que los hombres Pueden escribir La cotidianidad Pero las mujeres Como que se nos demanda Otro tipo De una grandeza Que es absurda Porque realmente La grandeza Es tan como Uno dice Las cosas No en lo Como No en lo que dice Realmente Entonces Claribel Tenía toda esa Posibilidad De mirar Tenía un rango De temas Una amplitud De miradas Que no cesa De producir Revelaciones Que más que abrir Cortinajes Al resplandor Tienen la sutileza De lo visto A través De una rendija O a la luz De un relámpago Son detalles Aparentemente Pequeños Por los que Se adivina Una densa Y fascinante Complejidad La intimidad Y profundidad De su voz Es un prodigio De precisión De sencillez Lo que dice Lo dice Sin anuncio De trompetas Pero lo dice Sin artificios Ahí es donde Reside la perfección De su poesía En un territorio Donde la poesía No es precisamente Tan Contenida Sino que más bien Venimos de Rubén Darío De toda una Poesía mucho más Elaborada No tanto Como más Retórica Vamos a decirlo Por decirlo De alguna manera Tú has hablado Perdona En algún momento Yo conto Precisamente Parafraseando A Rubén Darío De una especie De lengua celestial ¿No? Refiriéndote a Claribel Sí La mujer que tiene Corazón de Liz Alma de Querube Lengua celestial Sí Eso Bueno Parte de esto Que estoy leyendo ahorita Es que yo vengo De Panamá Hace una semana Y en la Hay una reunión Un encuentro de escritores Que se hace Todos los años Que se llama Centroamérica Cuenta Y ese fue dedicado A Claribel También Entonces por eso Vengo empapada De todas estas Lecturas De Claribel Y otra cosa Que a mí me encantaba Es la forma De los poemas De Claribel Que son como Columnas ¿No? Esas delicadas Columnas Que tienen un sustento Propio Extraordinario Y las palabras Y las palabras Van fluyendo Una sobre otra Con una perfección Formal Que yo le llamaba El clarilegio ¿No? Por ser tan Característicamente Propios De ella Y además Se involucra En la mitología Ella vivió De allá Y ahí Estuvo mucha relación Con Robert Graves ¿No? Que era su vecino Y le encantaba La mitología Entonces tiene Unos poemas Extraordinarios Que tocan A varios Personajes Mitológicos A mí Uno que me fascina Es donde ¿Cómo es que se llama? Carta a mi marido O algo así Donde Penélope Le pide a Odiseo Que no vuelva Porque ella Ya está No vuelvas Odiseo Deberíamos leer Ese Porque es bellísimo Creo que es En mitos y delitos Que hace toda una reinvención De los mitos Sobre todo También desde un punto De vista De cómo Cómo está dibujada La mujer En todos esos mitos ¿No? Y le da esa vuelta Como dice Yoconda De esa Penélope De mira Ya Mejor Mejor te quedas Yo ya estoy tranquila Sí ¿Qué más les cuento? Bueno Claribel Una de las cosas Que me impresionó Mucho a mí Cuando fue llegando A los 90 años Se empezó a preparar Para la muerte Y hablaba De la muerte Con una gran Tranquilidad Y me decía Yo tengo Una enorme curiosidad Porque ella No era muy religiosa ¿No? Pero tampoco Estaba segura De que se iba a morir Y ahí iba a quedar Ella sí pensaba Que podía haber Otra dimensión Y entonces hablaba De la curiosidad Que le producía Y su poesía Le preocupaba mucho Repetirse Y me acuerdo Una conversación Que tuvimos Poco antes De que saliera Uno de sus libros Que se llamaba Otra edad En que me dijo ¿Crees que ya No debo escribir más? Porque ya No quiero que me pase Como a otros puestas Que siguen escribiendo No, Leo Claribel Por favor Seguí Y siguió Tal es que Al final Ya al final De su vida Hizo un poema Bellísimo Que se llama Amor sin fin Que es un largo poema Que para mí Es una de sus Obras más Extraordinarias Y que tuvimos El gusto En Nicaragua De hacer Una Una Escenificación De ese poema Con ella Enfrente Para su cumpleaños Y cuando ganó El premio Reina Sofía Donde nos Vestimos Todas De una forma Nos pusimos Máscaras Cinco poetas Porque todas Éramos Claribel Y fuimos leyendo Ese poema Es bello Ese poema Es hermosísimo Y es muy Complejo ¿No? Un poema Yo le decía Que era como El Dante tropical ¿No? Una especie De viaje Hacia la Hacia la muerte Hacia el futuro Hacia todas Esas cosas Oscuras ¿No? Que uno no sabe Es un homenaje A Gorostiza Muerte sin fin ¿Sabes? Ese poema Magnífico De Gorostiza Y ahí sale el título Bueno Le cambia Pero sin duda Si la leemos Con un poquito De atención Es una constante En la obra De Claribel Encontrar Una tras otra Referencias A la lectura Porque el Otro tema Sobre el que Quería hablaros Bueno Hablaros yo no Que habléis vosotras Es sobre Esa temprana vocación Que ya lo habéis comentado ¿No? Desde los seis años Escribiendo Incluso ya Con nombre de poeta Rebautizada Por Vasconcelos Como Claribel Y que Se alarga Durante muchísimo tiempo Y que da pie A muchísimo Anecdotario De esa voluntad Siempre desde la alegría Y desde la luminosidad Y desde La esperanza ¿No? Con un tono muy positivo Pero No se acaban ¿No? Las anécdotas Siempre se descubre Alguna nueva Me gustaría que compartierais Alguna En la que Esa vocación Se hace patente Con esa alegría Con esa risa Suya Bueno Creo que deberíamos Decir también Que la revolución cubana Y lo que estaba pasando En América Latina Eso A ella también Le da un giro A su vida Y se convierte Poco a poco En una poeta Cada vez más Comprometida De tal manera Que se fue a vivir A Nicaragua Cuando triunfó La revolución sandinista Bueno De los pocos Que regresaron Porque Muchos otros Poetas Y escritores No volvieron nunca ¿No? También porque La revolución Había Terminado No siendo Todo lo Como mínimo Rápida Que se esperaba ¿No? Los que se quedaron Los mataron Como Roque Dalton ¿No? O sea No Pero O sea En la revolución Sandinista Ella estuvo Llegó Ya cuando había Terminado la revolución Eric Que lo vamos a ver ahora Estuvo trabajando Largos años En la revolución Pero yo Me alegré Cuando De todo lo que ha pasado Tan horroroso Que bueno Que no lo tuvo que ver Claribel Porque le hubiera sido Desgarrador Para ella Yo me estaba Refiriendo más A El Salvador Ahora más que Nicaragua Es por eso Fitea Roque Dalton Porque esa guerra Cruenta De El Salvador Le dolió muchísimo Como a todo el mundo Bueno yo creo que Tenía Ocho años Creo Cuando La matanza De Treinta mil De Santa De Santa Si no En El Salvador Si Las cenizas De Izalco Esa novela De ella Es sobre Esa matanza Ya que hablamos De las cenizas De Izalco Que es uno De los De las grandes Aportaciones Ensayística Y narrativa De Claribel También escrito En colaboración Con 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 su esposo Tenemos en conexión No sé si Que lo tenemos preparado Porque sé que nos está siguiendo Desde hace mucho rato A A Eric Flacol Que es también Bueno es periodista Si Hola primo Hola prima Hola Yoconda No sé si me oye Si muchas gracias Eric Desde Londres Hoy No ves el nombre móvil A fuerza Pues muchísimas gracias Habrás escuchado Estábamos precisamente Hablando De Del peso De De ese compromiso social Con 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 Los pueblos Hay una cita En la que En la que Tu mamá dice eso Más o menos Acaba diciendo que Que la suya Dice la gente Que es una poesía Comprometida Cuando se refieren A la generación Comprometida De su época Pero Decía tu mamá Que la suya No era una poesía Comprometida En un sentido De género De 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 casilla Política Sino que era una poesía Que reflejaba Lo que ella Como ser humano Sufría al ver Sufrir a los suyos Y que también Inevitablemente Tenía que reflejar El sufrimiento De sus pueblos La encontramos Ese Esa entrega Ese darle La voz A los otros Lo encontramos En la poesía De Claribel Pero también En su narrativa Y también En su labor Que yo creo Que Eric La conoces Muy bien Porque un poco El legado Es tuyo Y me gustaría Que nos pudieras Contar un poco Esa trayectoria También paralela A la lírica Bueno En primer lugar Quiero agradecerles Mucho este homenaje Que le están haciendo A la viejita Estoy feliz De que esté Yoconda Y mi prima ahí Que representan A mi madre También Y bueno En cuanto a esta Pregunta Este Mi Mi madre Digamos Claro que fue Política Fue hija De un opositor A Somoza Fue Hija De alguien Que luchó Con Sandino Su Su padre Perdió con Benjamín Celedón Y ahí fue Que se le encendió La chispa Revolucionaria Pero ella No era militante Sino que Ella Lo que era Era Su pasión Era la justicia social Los derechos humanos No era tanto Ni marx No se le podía Tildar De marxista Leninista Ni comunista Pero si tenía El corazón A la higiene Y eso se refleja En todos sus poemas Que para ella Era más bien Un canto de amor A sus amigos Y a su pueblo Según decía ella Y en Muchísimo trabajo Narrativo En investigación Ese libro De testimonios Que es único El trabajo Que hay de investigación De divulgación De dar a conocer La situación En el país También es importantísimo No Bueno Mira Esa es la cosa Que por ejemplo Mi madre Como dice Sergio Ramírez Volaba con las dos alas Es decir Ella se considera poeta Pero también Era novelista Y cuentista Y mi padre Era periodista Entonces Mi padre En los libros De testimonios Como Cenizas De Isalto Como No Me Agarran Viva Como La Muerte Somosa Él era más bien El que Hacía la estructura Y los dos Se compenetraron Mucho Pero yo me acuerdo Cuando escribieron Cenizas De Isalto Y la entrada Me la conozco De memoria Que dice Unos contra otros Chocan los platones En la cocina Porque lo oía Todos los días Y se peleaba Y entonces Pero mantuvieron Ese amor Y Este La pasión A lo largo De toda su vida Entonces Este Fue Una obra A cuatro manos Las obras de testimonio La poesía Fue otra cosa Lo que también Debo decir Es que Mi padre Era El gran hombre Que estaba detrás De esa gran mujer Y mi madre Esa Era la gran mujer Que estaba detrás De ese gran hombre Y los dos Se complementaban Mucho Claro Que mi madre Escribió Se destaca Más Quizás Por su poesía Que por sus novelas Pero fue un ejercicio A cuatro manos Increíble Del que yo Y mis hermanas Fumos testigos Y nos marcó ¿No? Bueno Y una Una labor Que no Que no Afortunadamente Y gracias a Muchísima gente Que trabaja Porque la figura Y la Y la labor Y la obra De Claribel Continúen Presentes Y continúen Creciendo Que no termina Decíamos Hoy justamente Estamos celebrando El centenario Del nacimiento De Claribel Y me consta Que no somos Los únicos Y que hay Muchísimas cosas Que se están preparando No sé si nos quieres Hacer algún spoiler De más cosas Que se están haciendo Bueno ¿Qué te voy a decir? A mí me alegra Tanto Que la viejita Haya podido Dejar su Su arañazo En los muros De la historia No Porque la verdad Es que tocó A mucha gente Con su Su voz Su vida Y su poesía Y era Una mujer Sin estridencias Pero muy mágica Que a nosotros No Pues tuvimos La suerte De crecer Con Con esa A Madrid Con esa poeta Gran madre Y el spoiler Que puedo hacer Es que A lo que yo Me estoy dedicando Ahora Es a tratar De recuperar Todos los archivos De texto Vídeos Audio Y ponerlos En alguna parte Ahora En internet Para que todo el mundo Pueda acceder a ello Eso creo que sería Mi mayor Obleaje Pues Muchísimos ánimos Con ello En lo que podamos Aquí Cuenta con nosotros Gracias Las fotos Que ya habéis visto Algunas Y que vamos a ir Viendo Son fotos Que también Las tenemos Gracias a Eric A esta recopilación Son fotos Que pertenecen Al fondo familiar Y también Los audios Con la voz De Claribel También es un trabajo Al que tenemos acceso Gracias a Eric Así que gracias Por tantísimo material Por acompañarnos hoy Por tus palabras Y te invitamos A que sigamos Aunque no te vamos a ver Nosotras a ti Pero que sigamos juntos En este homenaje Y que vaya bien Por Londres Y feliz regreso A Estados Unidos Muchísimas gracias A ustedes Yoconda Nicole Cristina Todo el mundo Muchas gracias Gracias Eric Bueno que ilusión Yo he tenido un momento Y sale el gemio Un poco aquí Hablábamos con Eric Y a mí tenía muchas ganas Pero quería que también Pudierais contestar vosotras Tranquilamente De una cosa Que también a él Le tocó vivir Y era que en ese trabajo A cuatro manos En esa casa En la que la literatura Se comía Se bebía Y se respiraba Había un momento Evidentemente Unos padres Que trabajaban muchísimo Pero había un momento En el que a las seis De la tarde En una casa Se terminaba La obligación Y empezaba El placer Y era un placer Al que estaba invitado Prácticamente todo el mundo Estoy hablando Estoy hablando de una labor Brutal También de Claribel Alegría Y de toda la familia Por dar acogida Y por dar apoyo A los poetas De siempre De hecho Una de las primeras Labores Creo yo es Si no me corregís A cuatro manos De los dos Es esa antología De poetas Americanos Que escriben En lengua española Que fue Yo creo que Muy del principio Del boom Latinoamericano Lo que conocemos así Pero bueno Que esa labor De recuperar De difundir Y de ayudar A todo el mundo Que tenía ganas De hacer cosas Con la literatura Estuvo presente Y fue muy festivo Y yo estoy segura De que nos podéis contar Un montón de cosas De esas tardes De traguito Yo con da Venga Bueno Esa hora De las seis de la tarde Empezó primero Con ellos dos Claribel decía Que ese era un secreto De su matrimonio Que a las seis de la tarde Se juntaban Los hijos No podían entrar A ninguna O sea Estaban ellos dos Solos Se tomaban su traguito Y platicaban Del día Que habían tenido Más adelante Cuando ya vivían En Managua Las cinco de la tarde Era la hora Que cualquiera Podía ir a la casa De Claribel A saludarla Y siempre Había gente Ya tenía una mesa En el jardín Una mesa sencilla De hierro Y ya a las cinco de la tarde Ya salía Paqueteada Decimos en Nicaragua Este Bien arregladita Linda Y se sentaba En su silla Con su jardín Que era muy bien bonito Y chiquito Era una casa pequeña Pero ya llegaba De todo Llegaban a saludarla Cualquier persona Que estuviera en Nicaragua Julio Cortázar Ahí llegó Qué sé yo Carlos Fuentes Todos los personajes Que tuvimos la suerte Además En Nicaragua Empezó a llegar Mucha gente Eduardo Galeano Sobre todo Al principio De la revolución Y después Nosotros También íbamos Yo la iba a ver A cada rato A Claribel Como cada Tal vez uno Cada quince días Me iba a tomar Mi traguito Con ella Y era pues Ese ambiente Alegre Muy importante Y creo que Nicole Va a hablar de eso De la gente joven Ella fue Muy Estimuló mucho A los muchachos En lo que le decían Su majestad Era su majestad Claribel Era su majestad Porque Coronel Urtecho Uno de nuestros poetas Escribió Sobre la majestad De su personalidad Y entonces Le decían Majestad Todos los poetas jóvenes A Claribel Sí Nos hablabas también ¿No Nicole? De esos momentos En los que Es una inspiración Yo esa parte La verdad es que No la conozco mucho Porque yo no fui A Nicaragua Entonces yo Esa parte Por eso te dejé Contestar a ti Bueno Pero tú sí que Eres inspirada Por Claribel Eso sí Pero lo que sí que sé Es que había una Peridinación constante Y no solo De los grandes escritores Que también En de ya Julio Cuartázar Vivió En de ya Se veían Los grandes evidentemente Pero también Un montón de jóvenes Y en esto Claribel era Extremadamente generosa Y como decía Joconda antes Tenía una Personalidad Arrolladora Era muy vital Era encantadora Tenía esa risa Que yo he heredado Quizá Bueno, heredado no Porque es mi tía Pero en fin Está en la familia Sí, era Un faro Un faro Para los jóvenes poetas Y sé A mí me contó En uno de sus viajes Que vino Que por ejemplo Ayudaba a las prostitutas O sea Se involucraba muchísimo Como ha dicho Eric En la labor social Yo vi Esto no lo sabía Pero lo vi Y ahora no lo tengo aquí Pero bueno Con Ernesto Cardenal También hicieron Un taller Con niños Enfermos de cáncer Para Entonces Claribel decía Es como Lo de hacer poesía Era como darles Lápices de colores Que dibujen Con esa En fin O sea que Tenía esa generosidad Desde luego Y ya Sí, como dices tú Su casa estaba abierta A quien quisiera ir A las siete de la tarde A tomar el ron Y esa Inspiración En los demás Y esa generosidad No sé si nos quieres Nos has hablado Sí, yo quería compartir Con vosotros Una cosa muy bonita Que Cuando yo tenía cuatro años Mi padre murió Cuatro y medio Y entonces Mi madre Se fue a Madrid A enterrar a mi padre Que murió en Madrid Y mi hermano y yo Que me lleva dos años Filip Nos quedamos en casa De Claribel Y yo me acuerdo Como si fuera ayer Y no sé por qué Mi hermano no se acuerda Pero yo me acuerdo Perfectamente Que había unas literas Y yo estaba encantada Con lo de las literas Porque nunca había visto Una litera Y lo que más me acuerdo Es lo que traigo aquí Que es una joya Y que incluso Claribel No tenía copia Entonces es un papel Que ya está Amarillento por el tiempo Y con agujeros Y tiene Pero es la única copia Que hay Y ella me la pidió Cuando la última vez Que nos vimos En el Reino Sofía Cuando le dio el premio Y se lo mandé Porque yo recuerdo Este poema Hasta el día de hoy O sea Me encandiló Claribel tenía Era una encantadora De serpientes Tenía este tono De voz Esta manera De hablar Esta manera Yo creo que Antes he hablado De que ella se consideraba Sobre todo poeta Estoy de acuerdo Pero Claribel Pero Claribel era una contadora De historias Era una cuentacuentos Y al final Eso es lo que hace Al ser humano La Biblia son cuentos Todos son cuentos Y bueno Y aquí lo que hace Ella es un romance Se llama romance De las tres Y lo que hace Es coger Varios cuentos De Grimm Y Ahora no me voy a acordar Del autor francés Exacto Cero Han tenido un blanco Pues son cuentos De ambos Metidos todos En un mismo romance Entonces si queréis Os lo leo Dice Vengan conmigo las tres Perdón Y el romance Está dedicado A sus tres hijas Eric me imagino Que no había nacido Porque este es un poema Muy antiguo Maya, Pat y Karen Vengan conmigo las tres Las tres niñas De mi sueño Vámonos juntas Al bosque A seguir Con nuestros cuentos Primero las llevaré Sobre las alas Del viento Donde está Caperucita Hablándole al lobo negro Su voz de plata y cristal No tiene acentos de miedo Y el lobo feroz de antes Un lobo manso Se ha vuelto Seguiremos nuestro viaje Hasta la cima del cerro Donde viven los enanos Entre pájaros y huertos Enanos de barbas blancas Siete enanitos mineros Que dieron a Blancanieves Llevando a cuesta Llevando a cuesta sus huesos Encerró a Hansel y Gretel En un oscuro aposento Alguien nos llama de cerca Con un atrevido acento Maese gato con botas Y su gran bolsón de cuero Él nos dirá Dónde viven Los tres osos De andar lento Que asustaron a la niña Con sus torpes movimientos Más antes quizá nos lleve Por escondidos senderos Hasta el palacio encantado Donde se apaga el aliento Allí vivía la bella Que despertó con un beso Y en la torre la viejita Con un uso entre sus dedos Y Pulgarcito ¿Dónde anda? Corriendo caminos nuevos Con botas de siete leguas Y los ojos en el cielo Pero mirad que es de noche Ya se agrandan los luceros Y las ardillas se esconden Temerosas del silencio Vengan conmigo las tres Las tres niñas de mi sueño Volveremos con el día A seguir con nuestros cuentos Esto ya Guárdenlo Recuérdenlo Porque es absolutamente inédito Muchísimas gracias Nicole Por el regalazo Madre mía Hemos viajado a esa Yo me he visto ahí La camisa Con la carita de Claribel Allí leyendo Es espectacular Eran varios cuentos Para el niño Por eso yo sé Bueno Justamente Es un resumen Un popurrí fantástico Que justamente Decía Bueno Para los que no lo sepáis Entre muchísimos otros premios Claribel Alegría Ganó El El premio Reina Sofía De poesía El Neusdat Es doctora Noris Causa Por la Universidad de León Y por la Universidad de Connecticut La lista de premios Es enorme Y no nos extraña Porque cuando uno se acerca A la poesía De Claribel Hay Desde mi punto de vista Como lectora Hay algo que es único En ella Y es precisamente Esa manera De meter Todo el saber Ancestral Histórico Toda esa historia De la humanidad Pero con muchísima sencillez Hablabas también De esos poemas Como columnas Con versos muy breves Con un lenguaje muy cercano Esa es una de las cosas Que a mí me impresionan De la poesía de Claribel Pero me gustaría Que nos contaseis A vosotras Que rasgos de esa poesía Son los que más os impresionan Son los que Nos animarán a todos A si todavía no lo habéis leído Empezar a leerlo Las dos sois poetas Así que Solo quería decir que El premio Reina Sofía Fue el que más la hizo feliz Ella se sintió Pues Con un premio Que Porque Bod le había dicho Creo que leyendo algo El premio Reina Sofía Un premio como ese Es el que yo quiero para ti Y Ella le había dicho Al doctor Que no viajara Porque tenía Un aneurisma Pero cuando ganó El premio Reina Sofía Dice Ay Yo voy Yo voy a ver a la reina Y entonces vino Vino y estuvo Que cuentan por ahí Que se hicieron como amigas Que la reina le dijo Si vivieras aquí Seríamos amigas Sí, exactamente Sí, bueno Y tristemente Dos meses después murió Pero pues tuvo esa gran alegría Yo os preguntaba Por qué Por la poesía ¿Por qué es lo que la hace Tan importante Tan única Tan merece De este premio? Contra gustos no hay nada escrito Y mi gusto muy personal Es que a mí me gustan mucho Los poemas De la primera época Desde luego El libro Anillo de silencio Que Juan Ramón Le ayudó a A editar En sentido que Él eligió los poemas Que le parecían los mejores Y ahí se nota La influencia De Juan Ramón En Claridad También me gustan Otros libros posteriores Y luego hay toda una etapa Entre medio Que a mí me gusta menos Hasta otra edad quizá Que es cuando ya se muere Bud Que es verdad Que eran una simbiosis Ellos dos Era una relación Muy simbiótica Y si me permitís Solo leeré uno más Que ahora no es inédito Desde aquí Igual te pedimos un tercero Para explicar un poco O sea Es un poco lo que ya he dicho Yo creo que es una cuenta cuentos Yo creo que Estaba pensando de repente Que es un poco Como el realismo mágico En poesía ¿Sabes? Porque Está toda la mitología Salvadoreña Centroamericana Y luego más adelante La griega Pero al principio Sobre todo es la centroamericana ¿No? La Siguanagua Siguanaba La Siguanaba Es una mujer Que en Centroamérica Es un fantasma En forma de mujer Que se aparece de noche Y asusta a la gente Entonces aparecen Una serie de personajes Además de la flora La fauna La ceiba Que es ese símbolo Tan importante para ella ¿No? Pero bueno Entonces Y esa sencillez Que sí A veces demasiado Para mi gusto Pero a veces consigue La complejidad De la sencillez Y en este poema Yo creo que la consigue Que es algo muy difícil Ser sencillo ¿No? Entonces aquí Este se llama Santana Oscuras Y su padre Se acababa de morir El doctor Alegría Que fue un trauma Para todo el mundo Porque se murió joven Dice Hágase la oscuridad Decretó Don Raimundo Y la luz se apagó Y quedó oscura Santana Nunca fue muy brillante Mi ciudad Apenas bombillas De 40 vatios Aleteando Contra algún interior Iluminando un zurcido Un planchado Algún deber escolar Desde hace 100 años Se apagaron las luces En Santana Las mujeres ahora Compran velas Para sus remiendos En el día No hay tiempo Y amanecen Con los ojos Enrojecidos Los hombres Se olvidaron de leer Y por las noches Beben aguardiente Y salen a la calle A disputar Solo para los niños Es motivo de fiesta Nadie les exige Que estudien sus lecciones Son tan pequeñas Las letras En los abecedarios Que es casi imposible Disternirlas Y no aprenden Su historia De 40 vatios Todos los días Cuando se oculta el sol Mamá Clara Sentada en el andén Declama versículos De la Biblia Los vecinos Le piden Que recite el Génesis Y se maravillan Del poder De don Raimundo Que tuvo la osadía De apagar la luz Don Raimundo Tiene la costumbre De mandar Con un chasquear Los dedos Pone y dispone Y ejecuta Los problemas Más espesos Del país El año pasado Por ejemplo Contaba el caporal Le dije Que faltaban Más camiones Y en menos De una hora Había cinco Y hubo que llenarlos Enseguida Por eso yo digo Que don Raimundo Es listo Y Dios premia A los listos Y castiga A los que andamos Tropezando La oscuridad Se hizo Cuando murió Mi padre Era el médico Del pueblo Y trajo Su linterna De estelí El abuelo La trajo De París Nadie En Santana Es capaz De producir Su propia luz Cada vez Que se apaga Una linterna Se opacan Más las cosas Y se mira Sin ver Y se dice Sí con la cabeza Y no se entiende Nada Ricardo Encendía Fósforos Para que nos Viéramos Las caras Pero un día Le cerraron El colegio José Ángel Tenía una linterna Se le había Caído a alguien Y él La recogió Quería ser Como mi padre Y llevar luz A casa De los otros Pero murió De tétano Se derrumba Nuestra casa En Santana Me escribió Mi hermano Hace unos días Poco a poco La fuimos Abandonando Y lo dejamos Solo El jardín Que antes Se llenaba De pájaros Está vacío Ahora El DDT Acabó con todos Los pájaros En Santana Y las flores No crecen Como antes En el jardín De mi casa Mi madre Cuidaba los clavelones Y regaba el pasto Y le ayudaba El jazmín A que subiera Ahora No está ella Y todo ha muerto Y los muertos Se comen A sus muertos Y se pudren Las maderas Y se acabaron También Los zopilotes Y toda la podredumbre Se acumula Los rostros Que en este álbum Me sonríen Oliendo al canfor Se han derrumbado ya Celia Isabel Margot Siguen engaladándose Los domingos Para misa mayor En catedral Desde hace 40 años Es la misma rutina Se encuentran En el atrio A la salida Y van al bar El que está Frente al parque A tomar sorbetes De vainilla Y a transmitirse Las noticias Y bendicen a Dios Porque son vírgenes Todos los hombres Son iguales Repiten siempre A coro Y a las doce En punto Cada una Camina hacia su casa Y se queda enterrada Entre flores de papel Y crucifijos A veces en mis sueños Y barato Pero un día Se alzaron los campesinos Y él se declaró Contra la guardia nacional Y mandó Don Raimundo Que le cerraran La farmacia Y murió su mujer De paludismo Y sus hijos huyeron Y no habla con nadie Desde entonces Y cada vez que en sueños Tropiezo con él Pienso que estoy En el páramo de la muerte Y despierto temblando No importaba en la infancia Todo era verde entonces Creíamos sin saber Que había luz En otras partes Y nos maravillábamos Cuando alguien Llevaba una linterna El sol y la luna Nos bastaban El telón de luciérnagas Abriéndose y cerrándose En la noche Las nubes gordas Con bordes de plata El resplandor de izalco Los cocuyos Las tormentas Con truenos Y relámpagos Y sirio Y venos Y las siete cabritas Que brillaban más En el cielo de Santana Y todo esto Es una manera de decir Que me asaltan a veces Unas ganas violentas De volver Pues Yo creo que De manera natural Esto está empezando A hacer Una transición Hacia el momento Del recital Así que A mí me gustaría Yo sé que hay un poema Que a Yoponda También Le gusta mucho Compartir Y así nos quedamos Con esta Bueno Con esta Gran inspiración Para el momento Que viene después Que es el de recitar Y bueno Es un poema Que se llama Testamento ¿Verdad? Es un poema Extraordinariamente bello Y Lo que decía Nicol Lo sencillo Pero dicho De una manera Extraordinaria Este es su poema A sus hijos Testamento Les dejo Les dejo Una escalera Tambaleante Inconclusa Tiene peldaños Rotos Otros Están podridos Y más de alguno Entero Repárenla Elévenla Suban Por ella Suban Hasta tocar La luz Pues Si hay alguna cosa Que queráis Añadir Por nuestra parte De todos Y mía Muchísimas gracias A Nicol A Joconda Esperamos Volver a encontrar Nuevas excusas Para veros por aquí Que nos encanta Escucharos Un placer Y muchísimas gracias A todos Por el Hasta ahora Y Invitáis Estáis también A compartir Este recital Que hemos preparado Con Miriam Reyes Y con Alio Seguera Que enseguida Empezamos Muchísimas gracias A las dos Gracias a ti Que has sido tan buena Maestra De temas Y de llevarnos Por este camino De Claridel Y claro La poesía Es lo mejor Me parece Que el poeta Habla por sus poemas Gracias 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 Gracias. 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 Alvarado, Morazán y Martí, y todo ese gran pueblo que hoy apuesta, desciende por las nubes hacia el juego de verdes que cintila, los amates, la seiba, el cafetal, mira a los zopilotes esperando el festín. Yo estuve mucho rato en el chorro del río, explica la mujer. Un niño de cinco años me pedía salir. Cuando llegó el ejército haciendo la barbarie, nosotros tratamos de arrancar. Fue el catorce de mayo, cuando empezamos a correr. Tres hijos me mataron en la huida. Al hombre mío se lo llevaron amarrado. Por ellos llora la mujer, llora en silencio, con su hijo menor entre los brazos. Cuando llegaron los soldados, yo me hacía la muerta. Tenía miedo que mi cipote empezara a llorar y lo mataran. Consuela en susurros a su niño, lo arrulla con su llanto, arranca hojas de un árbol y le dice, mira hacia el sol por esta hoja. Y el niño sonríe. Y ella se cubre el rostro de hojas para que él no llore, para que vea el mundo a través de las hojas y no llore, mientras pasan los guardias rastreando. Cayó herida entre dos peñas, junto al río Zumpul. Allí quedó botada, con el niño que quiere salir del agua y con el suyo. Las hormigas le suben por las piernas. Se tapa las piernas con más hojas y su niño sonríe. Y el otro, callado, la contempla. Ha visto a los guardias y no se atreve a hablar, a preguntar. La mujer, junto al río, esperaba la muerte. No la vieron los guardias y pasaron de largo. Los niños no lloraron. Fue la Virgen del Carmen. Se repite en silencio. Un sopilote arriba hace círculos lentos. Lo mira la mujer y lo miran los niños. El sopilote baja y no los ve. Es la Virgen del Carmen. El sopilote vuela frente a ellos, con su carga de cohetes. Y los niños lo miran y sonríen. Da dos vueltas y empieza a subir. Me ha salvado la Virgen. Exclama la mujer y se cubre la herida con más hojas. Se ha vuelto transparente. Se confunde su cuerpo con la tierra y las hojas. Es la tierra, es el agua, es el planeta. La madre tierra húmeda, resumando ternura. La madre tierra herida. Mira, esa grieta honda que se le abre. La herida está sangrando. Lanza lava el volcán. Una lava rabiosa amasada con sangre. Se ha convertido en lava nuestra historia. Un pueblo incandescente que se confunde con la tierra. En guerrilleros invisibles que bajan en cascadas transparentes. Los guardias no los ven. Ni los ven los pilotos que calculan los muertos. Ni el estratega yanqui que confía en sus sopilotes artillados. Ni los cinco cadáveres de lentes ahumados que gobiernan. Son ciegos a la lava. Al pueblo incandescente. A los guerrilleros disfrazados de ancianos sentinelas y de niños correo. De responsables de tugurios de seguridad. De curas conductores. De cuadros clandestinos. De pordioseros sucios sentados en las gradas de la iglesia que vigilan la guardia. La mujer de Zumpul está allí con sus niños. Uno duerme en sus brazos y el otro camina. Cuénteme lo que vio, le dice el periodista. Yo estuve mucho rato en el chorro del río. Acabo de nacer en mi presente. Que no tiene principio ni futuro. Y me sostiene en vilo tu mirada. Y mis ojos se abren como un fruto. Y penetra tu voz. Y me despierta. Y vas borrando espacios con tu mano. Hasta tocar mi cuerpo que inventaste. Y empiezo a recordar. Empiezan a caer hechas pedazos. Las ateridas vendas de la noche. Y es un barco poblado de señales. La irreal realidad de nuestro cuarto. Y estabas a mi lado desde siempre. Desde antes del agua y de la tierra. Mucho antes que el sol se hiciera añicos. Desde que éramos uno. Y no mitades. Y no mitades. Circe es mi nombre. Me llaman bruja y maga y hechicera. Amo el mar. Amo el mar. Pude amar. Me gusta lo fugaz. La chispa y no la hoguera. El encuentro fortuito sin adioses. Fui siempre fiel a mi destino. Me impulsaba. Jugaba con los hombres. Caían aturdidos en mis redes. Los convertía en bestias. Los volvía a su forma. Y seguían amándome. Y tejían guirnaldas para mí. Me cansé de mi juego. Era pueril. Los expulsé a todos de una vez. Me quedé sin esclavas. Ni efebos. Sin bestias. Sola. En mi isla sepulcral. Yo sola frente al mar. Con los alicios condenada a mí misma y a la paz. Mis recuerdos son tersos. Tengo dura y vacía la mirada. Mirada de gaviota y de albatros. Quizá, si hubiese amado, algún tardo heriría mi memoria. Tamalitos de Cambray. Dos libras de masa de mestizo. Media libra de lomo gachupín, cocido y bien picado. Una cajita de pasas beata. Dos cucharadas de leche de malinche. Una taza de agua bien rabiosa. Un sofrito con cascos de conquistadores. Tres de bollas jesuitas. Una bolsita de oro multinacional. Dos dientes de dragón. Dos cucharadas de alcahuetes. Una zanahoria presidencial. Dos tomates ministeriales. Media taza de azúcar televisora. Manteca de indios de panchimalco. Dos gotas de lava de volcán. Siete hojas de pito. No seas mal pensado. Es somnífero. Lo pones todo a cocer. A fuego lento. Por quinientos millones. Por quinientos años. Y verás qué sabor. Carta al tiempo. Estimado señor. Esta carta la escribo en mi cumpleaños. Recibí su re. No me gusta. Siempre y siempre lo mismo. Cuando niña. Impaciente lo esperaba. Me vestía de fiesta. Y salía a la calle a pregonarlo. No sea usted tenaz. Todavía lo veo jugando ajedrez con el abuelo. Al principio eran sueltas sus visitas. Se volvieron muy pronto cotidianas. Y la voz del abuelo fue perdiendo su brillo. Y usted insistía y no respetaba la humildad de su carácter dulce y sus zapatos. Después me cortejaba. Era yo adolescente y usted con ese rostro que no cambia. Amigo de mi padre para ganarme a mí. Pobrecito el abuelo. En su lecho de muerte estaba usted presente esperando el final. Un aire insospechado flotaba entre los muebles. Parecían más blancas las paredes. Y había alguien más. Usted le hacía señas. Y él le cerró los ojos al abuelo. Y se detuvo un rato a contemplarme. Le prohíbo que vuelva. Cada vez que los veo me recorre las vértebras el frío. No me persiga más. Se lo suplico. Hace años que amo a otro y ya no me interesan sus ofrendas. ¿Por qué me espera siempre en las vitrinas, en la boca del sueño, bajo el cielo indeciso del domingo? Sabe a cuarto cerrado su saludo. Lo he visto con los niños. Reconocí su traje. El mismo tuit de entonces cuando era yo estudiante y usted amigo de mi padre. Su ridículo traje de entretiempo. No vuelva, se lo repito. No se detenga más en mi jardín. Se asustarán los niños y las hojas se caen. Las he visto. ¿De qué sirve todo esto? Se va a reír un rato con esa risa eterna y seguirá saliéndome al encuentro. Los niños, mi rostro, las hojas, todo extraviado en sus pupilas. Usted ganará sin remedio. Al comenzar mi carta, ya lo sabía. Si arañas día y noche la montaña y acechas detrás de los arbustos, la mochila fracaso va creciendo. Abre grietas la sed en la garganta y la fiebre del camino te devora. Si eliges la guerrilla. Si eliges la guerrilla, ten cuidado. Te matan. Si combates tu caos con la paz, la no violencia, el amor fraternal, las largas marchas sin fusiles, con mujeres y niños recibiendo escupidas en la cara. Si tu piel es morena y vas descalzo, y te roen por dentro las lombrices, el hambre, la malaria. Si eres negro de Harlem y te ofrecen canchas de fútbol con el suelo de asfalto y un televisor en la cocina y hojas de marihuana. Poco a poco, te matan. Si padeces de asma, si te exaspera un sueño, ya sea en Buenos Aires o en Atlanta, que te impulsa, de Montgomery hasta Memphis o a cruzar a pie la cordillera. Ten cuidado. Te volverás obeso y sonámbulo y poeta. Si naces en el gueto o en la favela, y tu escuela es la cloaca o es la esquina, hay que comer primero. Luego pagar la renta. Y con el tiempo que te sobra, sentarte en el andén y ver pasar los coches. Pero un día, te llega la noticia, corre la voz, te la da un vecino porque tú no sabes leer o porque no tienes un cinco para comprar el diario o el televisor se te ha jodido. De cualquier modo, te llega la noticia, lo han matado. Sí, te lo han matado. La Malinche Estoy aquí, en el banquillo de los acusados. Dicen que soy traidora. ¿A quién he traicionado? Era una niña aún cuando mi padre, es decir, mi padrastro, temiendo que su hijo no heredara las tierras que a mí correspondían, me condujo hacia el sur y me entregó a extraños que no hablaban mi lengua. Terminé de crecer en esa tribu. Le servía de esclava. Y llegaron los blancos y me entregaron a los blancos. ¿Qué significa para ustedes la palabra traición? ¿Acaso no fui yo la traicionada? ¿Quién de los míos vino a mi defensa cuando el primer blanco me violó? Cuando fui obligada a besar su falo de rodillas, cuando sentí mi cuerpo desgarrarse y junto a él mi alma. Fidelidad me exigen. Ni siquiera conmigo he podido ser fiel. Antes de florecer, se me secó el amor. Es un niño en mi vientre que nunca vio la luz. Que traicioné a mi patria. Mi patria son los míos y me entregaron ellos. ¿A quién rendirle cuentas? ¿A quién? Decidme. ¿A quién? Soñé que era un ala. Desperté con el tirón de mis raíces. Soy una chispa en la tierra. Un desahogo fugaz del corazón que nos piensa. Aquí, todos caminamos por los muros. Solo algunos lo saben. La mayoría piensa que sigue caminando en tierra firme. En mi caparazón llevo cincelado el universo. Me pesa tanto y más. Apenas puedo dar pasos cortitos. Y hundo la cabeza cuando pienso que no tengo las llaves para abrirlo y escaparme lejos y reírme desnuda entre la hierba. Déjame entrar. Déjame entrar a tu dolor. No romperé el silencio. Llevaré rosas frescas que lo aromen y mi amor será como una lámpara. Para tu cielo oscuro guardo fuego de estrellas, pájaros encendidos y reinos de nubes blancas. Déjame entrar. Esperaré hasta que me abras. Estoy sola en la sombra y la ronda del viento muerde. Existen los barrotes. Nos rodean. También existe el catre y sus ángulos duros. Y el poema río que nos sostiene a todos y es tan sustantivo como el catre. El poema que todos escribimos con lágrimas y uñas y carbón. Hay un tiempo con tiempo que me va desgastando y otro tiempo sin tiempo que me salva. Me es ajena esta risa que hoy estreno. Es una risa sorda, una sonrisa, una risa agujero que me invade y es semilla y máscara y fisura y se ríe de mí, de mi muerte se ríe y de mi vida. Es una pluma alada mi sonrisa que me conduce muda hasta el origen. Despeiné mis tinieblas y apareciste tú el hilo más brillante en el tejido. Más que libros, revistas y periódicos, más que móviles labios que repiten los libros, las revistas, los desastres, me gusta palpar hojas, cubrirme el rostro de hojas y sentir su frescura, ver el mundo a través de su luz tamizada, a través de sus verdes y escuchar mi silencio que madura y titila en mis labios y se rompe mi lengua y escuchar la tierra que respira y la tierra es mi cuerpo y yo soy el cuerpo de la tierra, Claribel. no puede conmigo la tristeza y la arrastro hacia la vida y se evapora. Llega desde lejos mi escritura es ancestral austera me invita a esculpir en la arena mojada obedezco me hastío y no comprendo nada y sigo haciendo signos y abro un agujero y me escondo y me duermo pero vuelve la voz que me conmina y que quizá un día me conduzca al origen. ¡Gracias! Brilla el agua en mi piel y no la siento Corre a chorros el agua por mi espalda no la siento Me froto con la toalla me pellizco en un brazo no me siento Comienzo a vestirme a tropezones de los rincones brotan relámpagos de gritos ojos desorbitados ratas que corren dientes aún no siento nada Me extravío en las calles niños con caras sucias pidiéndome limosna muchachas prostitutas que no tienen quince años todo es llaga en las calles tanques que se aproximan bayonetas alzadas cuerpos que caen llanto por fin siento mi brazo dejé de ser fantasma me duele luego existo vuelvo a mirar la escena muchachos que corren desangrados mujeres con pánico en el rostro esta vez duele menos me pellizco me pellizco de nuevo y ya no siento nada simplemente reflejo lo que pasa a mi lado los tanques no son tanques ni los gritos son gritos soy un espejo plano en que nada penetra mi superficie es dura es brillante es pulida me convertí en espejo y estoy descargada apenas si conservo una memoria vaga del dolor a diario me acompañan la nevera la estufa y sus ángulos fijos me entristecen los ojos conozco algunas gentes con rostros de cuchara y otras que se agrupan como platos y pulen sus sonrisas y se trizan y aburridas parejas que se van destiñendo y no se encuentran nunca a veces se me ocurre que es fácil ser armario y dejarse llenar de telarañas o puerta que otros abren y cierran a su antojo o estante con libros y con polvo yo podría ceder y volverme utensilio pero siempre está el mar y la hoguera y el trébol tendiéndome su aroma y me desvío era invierno con nieve era de noche hoy es día de verdes de pájaros de sol día de cenizas y lamentos me empuja me empuja el viento me lleva por el puente por la tierra agrietada por el arroyo seco rebosante de plásticos y latas la muerte cobra vida quien de ya los arroyos los puentes mis muertos acechando en cada esquina las rejas inocentes de un balcón el reflejo borroso de mis muertos me sonríen de lejos se despiden salen del cementerio forman muro se me vuelve translúcida la piel me tocan a la puerta gesticulan era de piedra el puente era de noche los brazos enlazados por el vaivén de un canto como pequeñas nubes congeladas nos salía el aliento de las bocas era invierno con nieve éramos tres hoy la tierra está seca reverbera se me caen los brazos estoy sola montan guardia mis muertos me hacen señas me asaltan por la radio en el periódico el muro de mis muertos se levanta se extiende de Aconcagua hasta Lizalco continúan su lucha marcan rumbos era de piedra el puente era de noche nadie sabe decir cómo murieron sus voces perseguidas se confunden murieron en la cárcel torturados se levantan mis muertos tienen rabia las calles están solas me hacen guiños soy cementerio apátrida no cabe no cabe no doble no se an si no i o y yo y y y deja ya de perseguirme viento atrevido del norte déjame que estoy cansada quiero tenderme en el monte que eres mi cinta de seda que eres mi anillo mi broche en los vientos del norte pero déjame quiero estar sola en el bosque he corrido tanto tanto desde el día hasta la noche salté ríos en mi huida y atravesé el horizonte deja ya de perseguirme viento atrevido del norte déjame que estoy cansada quiero tenderme en el bosque nací en el parpadeo de la luz me escoltaba la lluvia y brotaron del caos los volcanes los árboles los ríos y corrieron los ríos y surgieron los lagos y los mares y yo bailé desnuda entre las olas el viento un viento norte me envolvió fui poseída por el viento engendré gigantes de manos y cíclopes y dioses soy guardiana de la vida y de la muerte todos mis hijos vuelven hacia mí cuando los llamo los conjuro los conjuro los escondo en mi seno me nutro de sus huesos y revive yo soy la madre tierra la madre tierra oscura conservo la inocencia que tenía al nacer y miro al universo con asombro escucho al universo día y noche lo escucho y renace mi amor lo amo en el relámpago en el sol en las galaxias en cada piedra muda en cada vuelo en cada vuelo en cada vuelo partí llegó mi hora mas no partí del todo mis verdes se quedaron cada vez que regreso los respiro después volví a partir de muchos sitios nunca parto del todo pero no es mal negocio llego como invitada y acumulo riquezas nadie nadie podrá quitarme mis encuentros mis diálogos mis rostros que más da si me marcho o me quedo aquí también también nací son altas las columnas de mi sueño van hacia el sueño van hacia el canto con los pies descalzos del fondo de mí misma se levantan y suben por el viento en espirales a veces a veces la sorprendo entre las nubes en la tarde dorada en las estrellas en todo lo que es bello se detienen y siguen en su viaje iluminadas que finas las columnas de mi sueño casi se me confunden con la niebla no las puedo ver más angustia sombra que miedo de que caigan ni se quiebren no no pueden caer van hacia el canto hacia el canto que es suyo y las espera del fondo de mí misma se levantan y suben por el viento en espirales se 부�ren en espirales sonidos han han no l host án Gracias. Gracias.